Te sacamos de la copa, te sacamos otra vez Che vos pero hijo de puta te volvimos a coger Lloraste por las patadas, lloraste como un cagón Llora ahora que la copa la ves por televisión Tiraste gas, abandonaste, lo suspendiste porque no tenés aguante Tiraste gas, abandonaste, lo suspendiste porque no tenés aguante Y dale alegría, alegría a mi corazón La copa Libertadores es mi obsesión Copamos Belo Horizonte y Asunción Bostero vos la mirás por televisión ¿Qué vas a hacer? Si vos no tenés los huevos de River Plate Y si señor, de la mano del muñeco vamos a Japón Tiraste gas, abandonaste, lo suspendiste porque no tenés aguante Tiraste gas, abandonaste, lo suspendiste porque no tenés aguante El que no salta, abandonaste, lo suspendiste porque no tenés aguante El que no salta, abandonó El que no salta, abandonaste, lo suspendiste porque no tenés aguante